Hola, bienvenido. Bienvenido a terapia, ¿cómo estás? Me alegro. Por favor, siéntate, ¿vale? Vale, sí. Sé que ya nos conocimos el otro día, ¿verdad? Más o menos fuimos hablando de los temas que podíamos mejorar. Claro, sí, me acuerdo perfectamente de todo. Exacto, y hablé contigo que quería probar una técnica distinta, ¿no? Quería probar contigo una técnica diferente que, bueno, es conocida mundialmente por haber ayudado a muchísimas personas. ¿Y recuerdas del hombro, no? No. Esta es la terapia cognitiva-conductual. Terapia cognitiva-conductual. Genial. Bueno, podríamos decir que es terapia de exponerse, ¿no? De alguna forma. Como yo te comenté, ¿vale? Y quizás para, bueno, saberlo un poquito más claro de nuevo, este tipo de terapia es un tipo de terapia conversacional, ¿vale? Que lo podemos usar en cualquier tipo de persona, incluso en niños. Y el objetivo con esta terapia es lograr que tú, por ejemplo, analices tus propios pensamientos, las cuestiones, ¿no? Cuestiones el porqué de tus pensamientos, cómo te sientes y las conductas que tienes, ¿no? Porque siempre que tienes un pensamiento, ese pensamiento te hace sentir de una forma, ya sea buena o mala, Y a raíz de eso, actúas de una forma u otra, efectivamente. Entonces, una vez ya estamos ahí, lo que esta terapia te enseña es a reemplazar esos pensamientos negativos por unos pensamientos positivos. Exactamente. Exactamente. Exacto, por eso es exacto. Conductual de conducta. Pues entonces, una vez hemos localizado esos pensamientos negativos, vemos cómo reemplazarlos por algunos positivos. Y estos son ejercicios que al final, como dice todo el mundo, la práctica hace la perfección, ¿no? Podríamos, por ejemplo, ver a alguien, un ejemplo de alguien que sea muy tímida. Entonces, a esa persona muy tímida, pues le va a costar, ¿no? Lo que es leer en voz alta, obviamente. Para esta persona va a ser un reto enorme. Bueno, entonces, como esa persona es tímida, pues a lo mejor si tiene que leer en la clase en voz alta, le va a costar mucho, porque es una persona tímida, ¿vale? ¿Por qué le cuesta? Pues porque piensa que le van a juzgar, porque piensa que no lo hace bien. Son, al final, inseguridades, ¿no? A lo mejor siendo un adulto puedes pensar, esto se me da muy mal, esto no me gusta, no se me da bien. Bueno, ¿qué hace esta terapia cognitivo-conductual? Reemplazar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. ¿Voy a aprender? ¿Estoy aprendiendo algo nuevo? ¿O estoy reforzando algo que me cuesta? Es básicamente cambiar el chip y ser consciente, sobre todo, de cuando dices algo negativo, parar y cambiarlo a algo positivo. Al principio, vas a tener que estar muy, muy alerta a cada palabra, a cada frase. La práctica, pues, hace al final al maestro, ¿no? Llegará un momento en el cual lo hagas de forma natural. ¿Vale? En el cual ya no tengas que pensar, ¿no? Es decir, lo hagas de forma natural. Y además, otra de las cosas en las que se enfoca es en abrazar esas fortalezas que tenemos. En vez de centrarnos en las debilidades, nos centramos en las fortalezas. Y abrazamos esas fortalezas, que al final son también muchas, y tomamos conciencia de ellas, ¿no? De ello. Y luego, además, lo que nosotros vamos a hacer con esta terapia es tener metas. ¿Qué metas puede ser? Pues el próximo día, a ver cuántos pensamientos malos he tenido. Al principio vendrás con tu libreta llena, pero poco a poco verás que cada vez, al hacer este ejercicio, de cambiar algo negativo por positivo, vas a ir trayendo una lista más pequeña, porque vas a ir tomando conciencia de ser positivo y de que al final tú eres el que crea tu mundo, tú eres el que crea tus palabras, y es totalmente tu decisión. ¿Vale? Luego Esta terapia también habla mucho de enfocarse en el aquí y en el ahora. ¿Cómo podemos enfocarnos en el aquí y en el ahora? Porque tú puedes decirme yo estoy aquí, pero yo sé realmente que tú no estás aquí. Yo sé que estás aquí físicamente, pero sé que mentalmente estás volando y preocupándote por miles de cosas, entonces realmente aquí no estás. ¿Cómo controlamos eso en no estar aquí y en traerte a este momento? Esto lo controlamos de una forma muy, muy importante y muy interesante, ¿no? Meditación guiada, yoga o meditación ¿Qué diferencia hay entre meditación y meditación guiada? Meditación normalmente pues puede ser a lo mejor simplemente una música de fondo. Meditación guiada tienes una persona a la cual te habla, ¿vale? Una persona a la cual te va hablando y te va guiando y te va diciendo pues diferentes tipos de cosas. Ya pueden ser afirmaciones positivas, ya pueden ser de todo, ¿no? Te puedes decir hoy va a ser un día genial, hoy tienes la oportunidad de tener un buen día. O imagina que estás andando en un prado, es verde, y cada vez te vas acercando más y subes la cuesta y te acercas a tus objetivos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos, gracias a Dios al universo, tenemos muchísimos recursos totalmente gratuitos en internet y son muy buenos. Esos recursos te ayudan a enfocarte aquí, en el aquí y en el ahora, ¿no? Igual que ejercicios de respiración, es verdad que costará, pero a lo mejor de los 10 minutos de terapia, ¿no? Los 10 minutos de meditación guiada, a lo mejor uno de ellos has podido concentrarte. Y para mí eso ya es suficiente. Pero lo importante es saber que hay que enfocarse en el aquí y en el ahora, ¿vale? Entonces nosotros vamos a enfocar a esta terapia. ¿Qué más te quería comenzar para el próximo día? Para el próximo día quiero darte los pasos, ¿no? Que debes tener en cuenta, ¿vale? Para, pues, adentrarnos en esta terapia cognitivo-conductual, ¿no? Cosas que tú tienes que tener en cuenta, como los pensamientos negativos, ¿no? Para poder cambiarlos. También tenemos que darnos cuenta de las cosas en el día a día que nos molestan. No solo los pensamientos, por ejemplo, a que mi madre me hable mal o me molesta. Quiero que lo apuntes en una libreta, ¿vale? No sé, es que pueden ser muchas cosas, ¿no? Escuchar a mi vecino gritando o enfadado me molesta, ¿no? Y como hemos dicho, pensamiento y sentimiento, darte cuenta de ese pensamiento, ¿no? O lo que haya ocurrido, ¿cómo te ha hecho sentir? Porque aquí lo más importante es cómo tú te sientes, ¿no? Y intentar tomar un control absoluto de tus sentimientos y cómo las cosas te afectan. Entonces, ¿cómo te sientes? Y lo más importante, ¿cómo te hace actuar? Es decir, ¿cómo eso te repercute a lo largo del día? Te hace tener un día peor, estar más malhumorado, tener menos paciencia, gritarle a alguien en la calle sin razón, ¿no? O al chico de la tienda, ¿no? Entonces, porque al final todo sentimiento, todo pensamiento acaba teniendo una conducta, aunque en nuestro no nos demos cuenta. Y aunque la conducta esté negativa para ti mismo, quiero que lo apuntes, porque a lo mejor te pasa algo así y ya tienes una actitud negativa durante todo el día, ¿no? Entonces te afecta a ti, pero es una conducta que está afectando algo, aunque sea a ti mismo, ¿no? Que al final es lo más relativo e importante, que a ti no te afecte, ¿vale? Y bueno, este paso es totalmente primordial, ¿no? Ser consciente y aceptar que te sientes así, no negarlo. No decir, bueno, he pensado eso, pero en realidad creo que no me afecta. Creo que no tendría que cambiarlo. Al final si estamos aquí es por algo, es porque hemos sido valientes de buscar la ayuda que necesitamos. Y ya hay que abrirse de corazón y ser totalmente honestos. No vale realmente de nada engañar o esconder cosas, porque al final solo te haces daño a ti misma. Entonces hay que reconocer esos pensamientos para poder corregirlos, ¿no? Primero los reconocemos y entonces ya enfocamos en cómo corregirlos. Y por último, una vez que los hemos reconocido, hay que hacer una cosa. Reformular esos pensamientos de una forma más positiva, que es lo que hemos hablado antes. Te lo vuelvo a comentar porque quiero que quede claro estos pasos que quiero que hagas para el próximo día cuando nos veamos en terapia. Y para ver qué pensamientos pues has tenido, qué cosas te han afectado. Y sobre todo, para pues ya ir reenforzando, ¿no? Y eliminando esos pensamientos negativos y teniéndolos en algo positivo. ¿De acuerdo? Entonces eso es realmente importante. Y sé que lo vas a conseguir, creo firmemente en ti. Creo que es una terapia muy efectiva porque al final te hace enfrentarte a ti mismo. Y a la raíz del problema al final, ¿no? Que muchas veces es nuestra mente y nuestra forma de enfocar las cosas. Y creo que esta terapia te va a hacer más grande como persona. O sea, creo que en unas cinco sesiones ya vamos a ir viendo mejora. De todas formas, ahora mismo no te agobies. Puedes buscar más información sobre esta terapia si quieres. Y si te hace sentir más en paz o más tranquilo. O tranquila. Pero yo creo que empezando por estos pasos vamos a ir por muy buen camino y con muy buena letra. Y vamos a hacer las cosas poco a poco porque la prisa nunca llevará a nada bueno. Y menos en sanar, ¿no? Y en controlar a nuestro ser y a nosotros mismos. Así que tómatelo con calma. Como siempre, ve muchos vídeos de meditación guiada que te van a venir de lujo. Y nada, nos vemos muy prontito. Cuídate. Tómatelo con calma y no seas demasiado duro contigo mismo. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Buen día Seguir speech. Seguir. Gracias por ver el video.